José Gregorio. Roberto, buenas noches, ¿cómo estamos? Hace poco tuvimos una conversación y tú nos trajiste una invitada espectacular. Estamos hablando de ciudad el otro día, ¿no? Sí. Zulma. Estamos hablando del Día Mundial del Urbanismo, que acaba de pasar. Día Mundial del Urbanismo. Así es. Tenemos una urbanista. City Planner. Sí, si quieres. Una preguntita, Zulma. Vamos previamente. ¿Cuál es tu preparación académica, tu background académico? Mira, yo soy la cuarta promoción de urbanismo en Venezuela, de la Simón Bolívar, única universidad que da la carrera aquí. Luego hice diseño urbano como maestría en la Universidad Central. Ahorita estoy haciendo el doctorado de urbanismo y me he desempeñado toda la vida, o bien como asesor, o como docente, o como funcionario público trabajando por la ciudad. Qué bueno. Es decir que tú debes estar entonces ya más que cansada de trabajar con abogados, que somos fastidiosísimos. Curada. Curada. De hecho, mi primer trabajo fue en la Comisión de Urbanismo en Sucre, tramitando expedientes. Y mis compañeros, no, en aquel momento estaba Leonardo Palacios, el que es hoy Leonardo, y Rebeca Rojas, eran mis compañeros de cubículo, y Dascoli era el presidente de la Comisión de Urbanismo. Y entonces ahí fue la primera vez que entendimos que los abogados leían y yo dibujaba, interpretaba lo que ustedes leían. Cuando yo hacía el dibujito, entonces era que Leonardo se daba cuenta que el inmueble estaba tomándose los retiros. Y eso estaba mal hecho. Ah, y vamos a hablar de retiro. Pero te voy a decir una cosa, José Gregorio. Esta va a ser la mejor charla, porque claro, teníamos a Armando la otra vez, pero nunca vamos a... Armando es mi tutor. Con Armando compartí un curso de Derecho Urbanístico que hicimos entre, por ejemplo, facultades. Hola Armando. Armando te encantaba. Mi tutor también. Fue tutor mío. Ah, bueno, mira. ¿Estás viste? Ah, bueno. Entonces tenemos que estar aquí. Claro. Mira, cuéntanos un poquito por qué invitamos entonces a su... Mira, estamos hablando hace poco, hemos hablado de estos días, de ciudad. Sí. Y hemos hablado de la necesidad de ciudadanos inteligentes. Y hemos hablado siempre de los problemas que hay por no cumplir, por no prever. No hay planes, no hay desarrollo de planes, no hay presentación. No, ciudadanos estamos hablando oscuras. No sabemos. Cuando hablamos, un candidato que estamos hablando hace poco de lo que fue la campaña, nos ofrecía que me dieran agua, que me dieran agua. Y que iban a pintar de amarillo los brocales. Pero no me han ofrecido, no me han dicho, no me han dicho, mira, este es un plan. Hay trabajo, un plan. ¿Y cuál es el plan que tengo de ciudad? Sí, es que tristemente eso se abandonó en el país. Y fíjate que hay una frase que me encanta, de un arquitecto que ganó todos los premios de innovación y creatividad y que decía, todo es posible. Que es Richard Woodmaster. Y él dice que la mejor manera de prevenir el futuro es diseñándolo. Y tú cuando haces un plan, tú planificas, tú diseñas, tú tomas hoy las previsiones para tener un mejor mañana. Aquí hace un poquito más de 20 años que se eliminó el Ministerio de Desarrollo Urbano, por ejemplo, de que la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, pues lo hicieron así y ya no hace nadie planes de ninguna escala. Ni los de Desarrollo Urbano Local, ni los planes de la nación. Que nosotros teníamos aquellas bellezas de planes de la nación. El último bello que yo recuerdo es el 98, que establecía un sistema de ciudades en todo el territorio nacional. Entonces habían ciudades de primera jerarquía, como Caracas, Maracay, Valencia, que son las grandes capitales de Estado. Y después como una red que se iba armando, iba cubriendo el territorio, apoyándose una de la otra. Porque no todo el mundo puede tenerlo y todo. Así es. Quiero aprovechar que estoy con una urbanista para mencionar algo. La tesis mía era sobre el derecho a la vivienda. Entonces yo pedí cita con los ingenieros municipales de Chacao. Eso fue en el 2013, si mal no recuerdo. Ok, estabas en plena Gran Misión Vivienda de Venezuela. Y era sobre Misión Vivienda. Entonces era... El peor error de todos los errores. Es decir, la negación del derecho a la vivienda, porque ataca incluso la idea de ciudad. No solo la negación al derecho a la vivienda, era la negación a todo el régimen urbano-legal del país. Porque pasaba por encima de toda la gente. Bueno, es que no me dieron cita, no me atendieron. Nada más fue en Sucre. Y me dijeron, Roberto, aquí no hay expediente de nada. No sabemos ni siquiera el impacto vial, el impacto de servicios públicos. Es que ellos no cumplían con nada, porque ellos sencillamente se pagaban y se dieron el vuelto. Ellos sencillamente, ellos transformaron la estructura funcional de una ciudad que obedecía a una ordenanza de zonificación, por lo menos, y cogieron todos los terrenos vacíos para hacer lo que ellos les daban la gana. Sin importar el impacto en términos de... Más allá de... Cuando ellos se lo cogieron, se dieron la gana. Más allá del expolio frente a la... A la propiedad privada. Pues a la propiedad privada. Sí, pero más allá de eso, que además te afectan tu derecho, ya como persona, el daño que le hicieron a la ciudad, porque ellos no tomaron en cuenta el impacto de la nueva población que estás agregando en términos de redes de infraestructura, o sea, capacidad de agua potable o de electricidad o de generación de basura o necesidad de equipamientos de cualquier otro tipo. Eso ellos sencillamente era como que si eso no existe. No, y esto es mío ya. Ahora, fíjate lo siguiente. Tienes años trabajando con diferentes municipios. Estamos hablando de un plan de adoración de territorio que a su vez tenía... Estaba vinculado con un plan de... Con un BDUL y estaba vinculado a terminar en la ordenanza de zonificación, donde fue terminado en el expediente propio. O sea, un sistema jerarquizado de planes. Exactamente y concatenado. Y concatenado, exacto. Pero vamos a obviar todo esto que ha sucedido en este maremando que está hablando, por ejemplo, en misión vivienda. ¿Se llegó a cumplir? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Anteriormente... Tú sabes que ahí tenemos un mea culpa, vamos a decirlo, de quienes ejercemos la gestión urbana, pero sobre todo de quienes toman las decisiones. Tú como técnico, puedes hacer la mejor propuesta del universo, pero es una autoridad política quien toma la última decisión. Por eso siempre dice Juan Garrido, él siempre tiene una frase que dice el urbanismo y la gestión de la ciudad es un tema técnicamente difícil, pero políticamente complejo. Y no puedes separar las variables. Fíjate que cuando se aprueba la ley orgánica de ordenación urbanística por allá en el 87, nosotros éramos pioneros, pioneros en Latinoamérica, por lo menos en temas de normativos. Pero esa misma ley decía en el 87 que a los dos años los 335 municipios del país tenían que haber tenido elaborado su plan de desarrollo urbano local. Eso nunca pasó. Es más, en Caracas, que supuestamente es el ejemplo de ninguno de los cinco municipios tiene un pedula probado, que puedes esperar tú del interior del país, donde las alcaldías no tienen ni siquiera la estructura humanamente posible o presupuestariamente factible para tú ejecutar un plan. Hace poco estamos hablando con un vecino que el problema de estos vecinos principalmente es la situación que está sucediendo por ejemplo en Chacao y la ausencia de Perú. Pero también estaban los planos de la zona urbana. ¿Qué implicaba lo que implicaba el otro? Bueno, ese es peor todavía porque la ley dice que el Perú lo hace la alcaldía. con las alcaldías tú tienes alguna aproximación, alguna cercanía, alguna posibilidad como tuvo ese vecino de consultar, de reclamar, de participar. Pero los planes de ordenación urbanística que son planes de conurbaciones estaban en manos del ministerio, de la administración central. Entonces dime tú cuándo tenías tú la oportunidad de levantar la mano y decir señor ministro acuérdese del plan de Caracas. El plan de Caracas siendo capital de la república jamás, jamás Caracas tuvo un plan de ordenación urbanística. Tuvo los planes que se hizo cuando existía la oficina metropolitana del plan de impacto urbano en la OMPU que bueno fue lo único el único organismo instancia técnica que de verdad veló por toda la ciudad y en aquel momento teníamos distrito subcrito federal y teníamos dos comisiones que se ponían de acuerdo pero por lo menos alguien tomaba las riendas y decidía y se respetaban las decisiones sobre todo a título de inmobiliario a título de desarrollo y promoción pero cuando viene la municipalización y se fracciona Caracas en cinco se elimina la OMPU cada municipio pasa a ser responsable con su oficina local de planeamiento urbano de generar sus planes pues ningún municipio ha tenido nunca la capacidad para hacerlo y por qué porque los planes no se hacen de hoy para mañana los planes tienen un periodo de información de diagnóstico o sea tú puedes estar tranquilamente un año haciendo el plan y después te pasas otro año consultándolo y tal y cual y al final el alcalde dice tú sabes qué no hagas nada porque al final eso no lo va a poder cortar con una tijera de inauguración no le va a dar votos sino tres o cuatro interesados que hay en la ciudad y entonces sencillamente mira no le llama la atención a nadie entonces nadie lo hace por eso es que vemos que todas esas obras son pura pintar pura pintar y poner lucecita bueno es triste es triste porque cuando tú comparas la capacidad de un municipio en términos de competencias asignadas por ley tú ves que los señores eso pudiera ser una corporación de desarrollo o sea ellos pudieran hacer realmente lo que se propusiera pero los objetivos y el alcance que se proponen es muy corto para adaptarlo al periodo gubernamental y al presupuesto que los amarras año a año claro no vas a tener proyectos que trasciendan no es que no vas a tener podrías si aquí funcionara una gobernanza multinivel porque en todos los países del mundo tú te apoyas en el estado y después te apoyas en la nación y entonces hay una visión que es la que te da el plan de la nación donde hay un lineamiento que se supone que aguas abajo se cumple pero cuando tú tienes un estado que solo le da los que les da la gana por ejemplo entonces el resto de los municipios se quedan tapando huecos así es sin contar lo que implica el plan de la patria en la actualidad se va a tomar como si fuera bueno esa es una comiquita yo no sé si ponerme a llorar porque tú estás exponiendo entonces yo me imagino entonces la situación aquí como si fuese un cadáver se lo estamos diseccionando porque hay varias cosas mira abrimos por aquí entonces tenemos el sistema de transporte abrimos por aquí tenemos otro sistema que es el de agua servida seguimos abriendo por aquí entonces tenemos el sistema de este espectáculo porque estamos hablando de mil cosas es que la ciudad es una cosa diversa es un vivo es un ente y tú tienes que lograr es la armonía de esa diversidad o sea esa es tu función como alcaldía tú lo primero que deberías velar es por el porque la ciudad funciona en términos de movilidad por ejemplo o sea en que tú sabes que la cantidad de viajes necesarios para trasladarte del hogar al trabajo van a ser posibles a por dónde por esta vía expresa o con un sistema de transporte público que lo acompañe o con medios no motorizados como la bicicleta eso viene después pero tú para eso tienes que haber entendido que conste porque vio la bicicleta porque yo la vi no es que estaba vestida de bicicleta él no mucho menos sino que la vi en la entrada pero fíjate que hay que entender la ciudad y su funcionamiento las relaciones que hay de los que viven en ella y por eso es tan importante que la ciudad conozca cuántos somos dónde estamos qué necesitamos cuáles son los requerimientos qué tengo yo para ofrecerte y esos datos hace cuánto que aquí no hay datos reales factibles confiables la opacidad y no solamente respecto de eso respecto a todo respecto a todo es más que yo dudo que podamos saber a ciencia cierta cuántas personas habitamos realmente en Caracas para poder saber que pusimos un ejemplo cuando hablábamos de la misión vivienda de Venezuela que un proyecto como ese tú ves el propósito era muy loable o sea tú dices bueno te echo para todos bueno sí es verdad pero te echo regalado no acuérdate que lo regalado nunca rinde frutos porque tú no lo estimas y no estimas el valor pero el punto no era ese el punto era saber a quiénes tienes que beneficiar y por qué o sea lo primero que ha debido aparecer es un estudio socioeconómico donde dice mira efectivamente tenemos tantos núcleos familiares que no tienen capacidad y nunca la tendrán el poder adquisitivo para poder tener un pecho propio que hace el Estado bueno quieres ayudarlo vamos a crear un subsidio vamos a tratar de efectivamente conocer cuáles son tus necesidades porque yo más bien no genero empleo para que tú tengas trabajo y tú te puedas comprar la casa donde tú quieras y del tamaño que tú quieras y donde tú quieras pero no generas la abyección que esta gente quiere exactamente aquí es un tema ya de control de control y la reafirmación de la autoridad te compran con una dádiva la dádiva puede tener cara de casa generalmente es con expectativa porque son muy pocos ciudad de una todavía están ofreciendo titularidad ok un bien de dominio público eso fue el mayor engaño del mundo hay uno peor porque ninguno de los buenos no sé cuál caribia bueno es que cualquiera de las ciudades socialistas tienen el mismo corte es el mismo perfil o sea fue el mismo engaño y las nuevas las populares pero ciudad caribia tienes razón comunales bueno ese es otro concepto yo parto de que la ciudad es la ciudad la ciudad no tiene la ciudad no tiene la ciudad no tiene apellido o sea eso de decir ciudad socialista explícame eso no existe búscalo en cualquier sitio en cualquiera de las especies del mundo eso tampoco es cierto porque eso sencillamente es la comercialización de la tecnología o sea acuérdate que la idea de inteligente tú ves inteligente y ves una imagen de mercadeo ¿qué ves? una computadora un teléfono celular una antenita o sea todo está referido a algo electrónico algo que que te sirve para manejarte pero si tú traduces eso a la ciudad tú primero tienes que tener autoridades con la suficiente inteligencia para poder poner la tecnología al servicio de la ciudad es decir la tecnología como bien público como función pública y tú dijiste hace rato que necesitábamos ciudadanos inteligentes una vez que tú logres tener ciudadanos inteligentes es decir educados con conciencia de sus deberes y derechos y tengas autoridades formadas con la suficiente criterio para poder tomar las decisiones eficientes es que lograremos tener una ciudad inteligente me volvió a enamorar del tema por lo siguiente en la India tienes casos como Magarpata y otra que no me acuerdo ahorita el nombre que son ciudades pero son empresas es decir son ciudades privadas si es como si fuera una urbanización es un clúster es un clúster tecnológico que no es que sea una ciudad sino que sea formado por prestar servicios a terceros pero ahí convive es como si todo el mundo se fuera a vivir en Disney World claro pero no es que vives trabajas porque cuando le metes el ojo a esa ciudad la mayoría de los empleados que pasan ocho o diez horas delante de una computadora después salen de ahí por un transporte público horroroso y llegan a una villa de miseria que es donde viven generalmente en las afueras de la ciudad entonces te voy a partir y creo que te lo mantengan los dos como abogados como criterio una ciudad tiene que combinar cuatro variables para tener el derecho a llamarse ciudad yo tengo que tener donde habitar donde trabajar como moverme y donde recrearme sin eso no es ciudad y eso no lo digo yo se lo dice la carta de Atenas y tiene que ser siempre cuando digo entorno privado perdón público autoridades públicas mira lo que pasa es que las ciudades están estructuradas por gobiernos exactamente el sistema de gobernanza de una ciudad nueva como lo verían a menos que tú compres una isla y haga tu propia ciudad tuya pero generalmente Google está haciendo una y Google y Google y los árabes están haciendo una en Toronto Google iba a hacer una en Toronto hay muchas ideas de que viene un privado y bueno y agarra un trozo de terreno del territorio y bueno y hay una cantidad de gente pero ese privado va a tener la capacidad de prestar servicios de infraestructura agua, electricidad hacia urbano eso no, él siempre va a depender de alguien a menos que abra pozos y haga su propia agua y monte una planta eléctrica y sea su propia o sea es algo como que jalado por los pelos ¿no? igualmente igual que un alcalde contrataría ese servicio ese particular dueño ese espacio bueno es una gran urbanización o sea es una gran urbanización lo que pasa es que el término ciudad como urbe está relacionado a un territorio que tiene un gobierno particular generalmente la ciudad con quien se asocia con el municipio si así si podemos hacer una lista de las distintas ciudades o municipios en Venezuela ¿cómo pudiéramos poner cuál estaría de primer lugar en el sentido de que sea más ciudad más ciudad bueno fíjate que yo lo primero que haría es clasificarlas porque hay ciudades que te caben dentro de un municipio y hay ciudades que sobrepasan los límites políticos administrativos la mayoría de las grandes ciudades nuestras llámese Caracas Valencia Barquisimeto Maracaibo Barcelona Puerto de la Cruz Lecherías son las sumatorias de 2, 3, 4, 5, 6, 7 municipios y entonces ahí lo que llamamos ciudad lo que llamamos Valencia es la unión de 7 municipios lo que llamamos Caracas es la unión de 5 municipios al menos los del valle y así sucesivamente entonces tú tienes ciudades que son áreas metropolitanas que es lo que se considera ahorita metrópolis que es como la categoría ni siquiera la más grande la más grande es lo que llaman una megalópolis que ya llegamos a lo que es Tokio o a lo que es Ciudad de México donde estamos llegando a los 20 millones de personas pero en nuestro país la ciudad que tiene más habitantes que es Caracas no sobrepasa los 3 millones de habitantes entonces estamos en una estructura de ciudades pequeñas no pequeñas pero no somos de las más pobladas del mundo y de ahí luego de Caracas bueno Maracaibo Valencia Maracaibo pues van bajando en cantidad pero siempre son grandes ciudades entonces ¿qué es lo que define vamos a decir tú puedes hacer la ciudad competitiva porque tienes que buscarte por dónde vas a hacer el análisis si es por tamaño de población si es por oferta de empleo si es por competitividad si es por la calidad de los servicios y cada una tiene una característica distinta o calidad de vida la calidad de vida sería como la sumatoria de todo eso porque para yo tener calidad de vida tengo que tener todos los servicios básicos también tengo que tener todos los equipamientos básicos es decir educación salud recreación deporte por ejemplo y también tengo que tener empleo yo voy a utilizar estoy buscando en el disco duro de la memoria las cosas que yo estuve para la tesis porque yo decía será que en algún momento que teníamos la misión vivienda por aquí y los huecos y las cosas yo decía será que algún día saldremos de tanto desorden y yo empecé a digamos como a sectorizar ciertas cosas no pero a sectorizar ciertas cosas entonces yo dije no nos podemos comparar con las ciudades europeas culturalmente etcétera por 400 años de historia la de Asia tampoco por cultura y por educación ciudadana Norteamérica tampoco entonces empecé a buscar tres ejemplos regionales digamos muy similares y me llegó Curitiba Río que tenía también el tema de las favelas y por el tema digamos de la irregularidad de la tenencia de la tierra ellos tuvieron una intervención muy importante de la propiedad y también Medellín que pasó a ser una de las ciudades más peligrosas del planeta a ser un referente en cuanto a digamos este todo un referente de todo de innovación de creatividad de competitividad que podemos digamos que batuta pudiéramos tener para movernos en ese sentido mira cuando tú realizas los rankings de ciudades y las comparas y nos quedamos en Latinoamérica generalmente tú tienes que medir el nivel de del funcionamiento de los servicios de infraestructura básicos la movilidad o sea cuán amable es el transporte público cuán eficiente es el transporte público mides también la oferta de empleo la diversidad y la calidad de la oferta de empleo mides la gobernanza es algo que tiene mucho peso en los indicadores y mides los atractivos de la ciudad los atractivos en términos de clima geografía paisaje etcétera etcétera todas esas cosas juntas y ponderadas te dan como un indicador de calidad de vida hay algo que nosotros nos han tumbado ese indicador enormemente que es la seguridad tú puedes tener agua pero no tienes seguridad cuando llega tú puedes tener este centros comerciales maravillosos pero tú no puedes salir de tu casa porque te da miedo que te asalten en el camino tú puedes tener empresas este que no tienen la seguridad o la estabilidad económica para seguir invirtiendo ni en ti como capital humano ni en el país entonces lo que a nosotros nos ha quitado del panorama mundial es la inestabilidad y la pérdida de la institución per se o sea aquí tú no tienes a quien reclamarle nada ni a los bancos ni a las instituciones públicas o sea ministerios a nadie tú no puedes aquí reclamarle a nadie le voy a preguntar algo a José Gregorio mi camionetica estaba parada allí llegó el camión de la basura estamos hablando municipio de Sucre y me chocó ¿a quién le reclama? bueno es una empresa privada deberías reclamarle directamente a Fospuca ¿no? no 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 ese camión está presentando directamente un servicio público es una concesión de la alcaldía y entonces puede estar en los salarios de los medios con la empresa bueno pero también debería en principio o solidariamente yo le mandaría solidariamente empresas y municipios bueno cuando las alcaldías aquí cumplían sus funciones vamos a hablarte de los años 90 por ejemplo yo recuerdo haber caído cuando había democracia en Venezuela yo me recuerdo haber caído en un hueco en Baruta y fui a la alcaldía a reclamar y la alcaldía me pagó el arreglo del carro y me compró un caucho nuevo o sea eso es lo que se llama atención al ciudadano eso es lo que se llama tener derecho a la ciudadana que mucha gente pensará que es algo así no no es que eso es normal y eso pasa en todas las ciudades del mundo mira ahorita tú tú hablaste de Medellín Medellín es un referente mundial por muchas cosas efectivamente yo siento que ahorita nosotros en pleno 2021 estamos viviendo en lo que Medellín tenía en los 80 cuando estaba Pablito Escobar y compañía cuando habían bombas en todos lados cuando Medellín era prácticamente la mitad de la ciudad era rural cuando ahí no había nada ¿cuál fue el primer factor de transformación de Medellín? fue el cambio de quienes gobernaban o sea el primer cambio fue con Fajardo el Sergio Fajardo impuso la Medellín más educada y por ahí siempre eso es la historia porque no solo las autoridades cambiaron ya no eran de estos políticos o líderes que salen tú no sabes de dónde eran profesionales graduados y especializados en cantidad de competencias él es matemático pero el equipo que él armó era un equipo de personas calificadas cada una en su área o sea tú no puedes tener un no sé un contador como ministro de agricultura porque el señor en su vida habrá ido para el campo capaz y no saben la diferencia entre sembrar maíz y tomate entonces hay un dicho muy cierto que es zapatero a sus zapatos y eso lo hemos perdido aquí desde hace mucho tiempo eso es a nivel de autoridades pero vamos a ponerlo a nivel de la participación de nosotros como ciudadanos en la vida en la gestión de las políticas públicas nosotros estamos muy cómodos nosotros estamos cada uno en nuestra oficina y alguien decidía ser ministro y a ti nunca te preocupó quién era ese ministro porque ese ministro medianamente cumplía con su función tú veías una que otra autopista y de repente veías una y eso era la democracia eso pasaba pero hubo un cambio aquí pero radical donde empezamos a tener gente que en su vida de Dios había tenido relación con la ciudad con los servicios públicos y empezábamos a perder todas las capacidades que habíamos creado Medellín no tenía metro ni pensaba en tener metro Bogotá hoy por hoy no tiene metro nosotros en los 80 teníamos metro nosotros fuimos pioneros en innovación nosotros mira en la universidad nosotros manejábamos el doctorado de urbanismo en alianza con la Universidad Nacional de Colombia los arquitectos los urbanistas y los ingenieros colombianos venían a Caracas a tomar nota a coger ejemplos a quedarse maravillados por las obras de ingeniería y por los adelantos que teníamos ahorita somos ejemplos somos ejemplos de todo lo que no se debía hacer exactamente te voy a poner un ejemplo y que lo acabo de tratar yo doy un curso de planificación estratégica urbana en el CIDEU que es el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano una red de ciudades donde hay más de 180 ciudades iberoamericanas que comparten ideas proyectos y por supuesto tienen como miembros a sus alcaldes y los alcaldes son los que promueven pues este tipo de cosas en el 2011 yo trabajaba en la alcaldía metropolitana estaba coordinando la elaboración del plan estratégico Caracas metropolitana 2020 que fue el primer plan que se hizo después de que desapareció la OVU y ese plan proponía un sistema de espacios públicos que cubría toda la ciudad para que tú pudieras ir en bicicleta de Catea hasta Petare desde Latillo hasta Montalbán la pieza central de ese sistema de espacios públicos era el parque metropolitano un parque que iba a estar ubicado donde hoy funciona un subutilizado espacio que se llama La Carlota donde antes había un aeropuerto ahí yo tengo 100 hectáreas ahí iba a ir un parque quisimos ser lo más democráticos posibles e hicimos un concurso público de ideas a nivel internacional tuvimos 360 consultoras nacionales e internacionales proponiendo ideas alguna tenía que ser buena bueno la que ganó era de un grupo mixto venezolano y colombiano eran técnicos de arquitectos de Medellín el grupo Opus y aquí Manuel Delgado que era arquitecto de la facultad de arquitectura de nosotros de la central el concurso se hizo con todas las de la ley con todos los indicadores teníamos la convalidación del alcalde de Baruta de Sucre de Chacao y el alcalde metropolitano eso fue 2011 en el 2012 se entrega el premio el premio era la construcción del parque bueno todavía estamos esperándolo ya todos saben el cuento cómo terminó le des más preso alcaldía eliminada y tengamos las mismas 100 hectáreas están ahí llenas de chatarros y no sirven para nada así que llegan los aviones de ellos no pero ahora además hubo en algún momento y en algún momento también querían poner Gran Misión Vivienda Venezuela pero ahora te pongo por contraposición Medellín estos mismos arquitectos que vinieron aquí y que ganaron el concurso el año siguiente en 2013 eran parte del tren ejecutivo de Gaviria de Aníbal Gaviria que era el alcalde de Medellín a Gaviria le encanta la idea del concurso y me dice vamos a copiándolo vamos a hacer un concurso también de arquitectura para un sitio parecido Medellín tiene además la conformación geográfica muy parecida a Caracas tiene una cordillera un río que la atraviesa igual que Guaire bueno y ellos deciden hacer un parque a lo largo del río Medellín este que atraviesa la ciudad ese concurso se hizo en el 2013 a los seis meses había iniciado la obra y hoy por hoy está no solo el parque hay 17 kilómetros de parque o sea cuánto mide más o menos entre Katia y Petare hay unos 14 kilómetros Katia y Petare yo me conformaba con hacer la Carlota en Medellín han hecho 17 kilómetros y el proyecto continúa ahorita justamente con mis estudiantes del CIDEU estudiamos hicimos como que la factibilidad de la continuación del parque porque no se quedan ahí ahora esto es un proyecto escalable replicable que no solo es para el río sino para cualquier otra ciudad o sector de la ciudad que tenga una conformación similar el río te sirvió para hablar de movilidad para unir las dos márgenes de la ciudad que estaban divididas por el río entonces las comunicaron a través de pasos soterrados a través de fuentes a través de caminos y vías verdes que permitieron una red de ciclovías que permitieron la construcción del metro que tienen además una red de transporte público eléctrico y que además eso lo empataron con los metrocables que van a toda la periferia de Medellín que es donde vive la gente con los menores recursos y yo estoy aquí dándome un gustazo te quiero hablar de parques esos parques son abiertos o son cerrados todo es abierto eso es espacio de donde vino eso hay una cosa maravillosa que es el parque es chiquito a lo mejor para este tipo de digamos de visión que ya es más grande pero tiene una vista espectacular yo he estado en París y camina por Gua de Boloño Gua de Vicente todo está abierto porque nosotros nuestra cosa es cerrada es un tema de ciudadanía es un tema de educación es un tema de cultura eso es la negación de la propiedad porque la propiedad cuando no te la protege la institucionalidad tú tratas de protegerte tú mismo encerrándote con reas con un candado todas las organizaciones cerradas que es una locura bueno fíjate que eso es un tema netamente que va ligado a la civilidad yo creo que de hecho la verdadera democracia tiene que ver con la educación tú tienes que tener conciencia para poder llamarte para poder entender que es la democracia eso no viene de gratis en Medellín tú vas y el señor el taxista que te lleva desde el aeropuerto al hotel te va contando cómo es el plan de la ciudad como si fuera el mejor arquitecto te cuenta y aquí va y aquí viene y la vía y con orgullo cuando llegas al hotel y el señor te agarra la maleta el señor te va diciendo aquí al lado tiene un parque público el mejor parque público y usted puede ir caminando y si no coge el metro en la esquina y tal y ese mismo metro la lleva a la biblioteca nacional el valor que hay por las bibliotecas por los museos por la cultura por el arte se transpira en las aceras tú vas caminando por la plaza Bolívar de Latillo entonces los policías que están ahí no se pueden sentar aquí porque son después de las 10 de la noche oye estás ahí gente o sea es un espacio público abierto y además no solo eso sino aquí aquí tenemos una escala que no va acorde con la ciudad o sea tú tienes que tener espacios abiertos que no tienen límite pero además equipados aquí tenemos mira tenemos prácticamente una primavera eterna pudiéramos tener los paisajes y los parques más bellos en términos de paisajismo de ornato de tipo de ornamento y aquí hay lo que hay o sea que hay grama y de broma y cuatro palmeras y aún así y aún así nos vemos bellos porque es muy verde pero imagínate tú un país o sea tú dices ahorita París o hablas de Roma y tienen las cuatro estaciones y entonces en invierno te atoyan los palitos de los árboles y está todo lleno aquí no vale aquí tienes verdes flores de todos los colores lo que tenemos es que organizarlo y hacerlo me hablas de Medellín me parece cuando me hablas de eso la persona está hablando de un ciudadano inteligente un ciudadano que aprendió a apreciar lo que tiene y aprendió a subir pero cómo llegó ese ciudadano a ser inteligente pero entonces ahí voy yo el comentario que te damos contigo otro día me acuerdo a Juanita Tolima hablando del ciudadano que quería y yo no quiero al vago no quiero al ciudadano que es ciudadana que yo quiero buscar y después me pusiste el ejemplo del metro y me acuerdo el ejemplo de Chacao con la securación con Lirene con Lirene son ejemplos de que el venezolano en un momento determinado sí puede llegar a tener esa civilidad es que de Podemos Podemos pero el problema es que no estamos incentivados todavía a tenerlo pero a ver qué incentivo puedes tener tú cuando un profesor universitario con doctorado gana tres dólares mensuales pero el malandro más malandro de todos los malandros que no fue ni a preparatorio es millonario entonces hazme el favor vamos a poner todo en su justo lugar yo tengo yo ponía ese ejemplo cuando a los muchachos que ellos se hacen la tendencia le digo mira lo injusto de esta misión de vivienda Pedro y Juan nacieron juntos en La Vega Juan estudió y Pedro le dedicó toda su vida a la droga Juan llegó a ser contado público en una empresa y Juan es el mensajero Juan Pedro trabajó empezó a trabajar consiguió el prestado una vivienda y fue ascendiendo y por fin tiene un apartamento en Guarenas Guatírez el otro que no hizo en Canadá le dieron una misión vivienda al lado al lado de la oficina dime tú qué incentiva eso que las personas exactamente entonces por ahí igualito es la calidad del funcionario público o sea hay funcionarios de carrera y ese funcionario si sabe lo que está haciendo y si hizo carrera pues primero no lo pueden quitar cada vez que cambia el gobierno y ese señor tiene que tener un precio equivalente a la responsabilidad que él tiene que puede ser el responsable de que llegue agua a tu casa o el responsable de que puedas prender la luz o el policía que te cuida y que garantiza que no haya ladrón bueno eso tiene eso tiene que estudiarse y tiene que evaluarse o sea yo siempre recuerdo yo estoy casada con un italiano y mi suegra siempre me decía para tú ser carabinieri tienes que tener tres generaciones de carabinieri atrás y ser carabinieri o sea el solo hecho ponerte el uniforme te da un estatus distinto sí porque te estás portándolo tú pero estás llevando al de tu papá y te estás llevando tres generaciones tienes una tradición y tienes una responsabilidad para hacerlo por eso es que vemos que muchas de las cosas este es el presentismo negación tratar de reescribir o el dibujo del empleado público per se o sea porque el empleado público tiene que ser sinónimo de ineficiente no no en lo absoluto más bien tú o sea tú o sea tú trabajas por la ciudad ok pero también los sueldos tienen que estar equiparados mira yo tengo el orgullo porque yo cuando salí a trabajar en la comisión de urbanismo de Sucre me vine a trabajar con Irene Sáez aquí en Chacao era vecina de ustedes y de alguna manera viví con Irene lo que lo que es lo posible o sea Irene sencillamente se le ocurría algo a ella se le ocurría porque lo vio en una foto porque lo vio en un video este y dijo vamos a hacerlo y tú no le podías decir que no porque si había alguien decidido hacer las cosas era ella tú hacías lo posible y el piso jurídico porque también hay veces aquí aquí tenemos un señor que todos los domingos salía en un televisor y se le ocurrían las cosas también y nadie le puede decir que no pero con Irene vivíamos en democracia con Irene teníamos una una ley orgánica de régimen municipal todavía la Lord y tú tenías unas competencias asignadas por ley que te daban suficiente autonomía en el municipio para tú ejecutar los cambios posibles y fíjate que lo que se hizo en Chacao no era porque éramos marcianos ni porque éramos distintos eso se llamaba herencia en Chacao éramos una gerencia yo recuerdo que para Irene era imprescindible la presencia y así como ponían los policías bien bonitos pues nosotros también teníamos uniformes y llevábamos el uniforme con mucho orgullo y teníamos un uniforme de gala para los actos protocolares y un uniforme de los viernes o para las inspecciones en campo quienes trabajábamos en obra o sea era sencillamente es diseñar lo que quieres y hacerlo efectivo frente a eso que acabas de afirmar una franela ruñida con el nombre de un alcalde atrás ¿qué te parece? me parece una dádiva más de cualquier campaña política a mí me preocupa mucho como los municipios y los partidos generales yo soy antipartido gastan no más que gastan es se convierten en el semillero de este el culto de la personalidad o sea empiezas a siempre buscar a alguien como referente pero es que eso también lo ves cuando tú analizas cualquier ciudad europea y el valor de la ciudad viene reflejado a veces en un escudo en un escudo que además tiene 400 años de historia o más y que al alcalde que llegó no se le ocurre cambiar el escudo de color de forma y vamos a personalizarlo lo va a poner el caballino no, no cambio el caballo de cara no, no para nada o sea ese es el escudo y esa es tu identidad punto en cambio aquí se gastan además de gastan un mineral pierden una cantidad de tiempo y energía en cambiar la imagen en el tema de la imagen entonces pongo todo de color amarillo o todo de color anaranjado o todo de color azul como sea y bueno eso es un culto es como cuando los perros marcan territorio cualquier animal bueno aquí estamos marcando territorio y nos olvidamos de cuál es nuestro objetivo esencial nosotros nos debemos a la gente o sea esto es una maravilla vamos a tener que repetir varias veces este tema íbamos a hablar del tema de la movilidad y no hemos hablado de la movilidad y yo decía vamos a hablar de las bicicletas qué chévere las bicicletas hándame las bicicletas rapidito porque eso me interesa te cuento de bicicletas este en los años 90 este aquí nadie montaba bicicletas no habían bicicletas montañeras y a nosotros hicimos un viaje y se nos ocurrió traernos unas bicicletas montañeras y decidimos usar la bicicleta como medio de transporte y además como modo de vida logramos montar varias tiendas de bicicleta montañera nada más y cuando la gente nos veía por la calle pues mira de repente decían estos locos el carrizo qué hacen llego a la alcaldía metropolitana voy a Medellín y le digo al alcalde vamos a hacer Caracas a pedal ok me dice el alcalde puedo sí sí haga usted lo que usted quiera y empezamos a diseñar unas porque todo el mundo dice en Caracas no se puede montar bicicleta y tú le tienes que demostrar que sí efectivamente hay líneas más amables que otras tú puedes circular este o este como te dé la gana tienes que tener capacidades especiales para el letillo pero sí se puede generar una ruta amable que combine los modos de transporte porque la genialidad de la movilidad viene cuando tú tienes la posibilidad de escoger en qué modo te mueves tú sales caminando coges por la bicicleta dejas la bicicleta te cambias al metro sales del metro y dejaste tu carro estacionado en un estacionamiento de periferia y después te fuiste para tu casa eso lo escoges tú pero eso es lo que pasa en todos los países del mundo tú tienes la posibilidad sí como no tú tienes la posibilidad de escoger lo que vas a hacer yo he ido hasta tribunales en bicicleta y en mis licras y hoy esta mañana yo agarré fui para la notaría llegué me entré en licra me puse un pantalón por encima firmé y me devolví bueno mira y el ejemplo se da por casa tú sabes lo que hizo ruta n en medellín para poder instaurar el tema de las bicicletas todos los empleados de ruta n usan bicicleta y además ruta n tiene diseñado dentro de la oficina un sistema de vestuarios duchas lockers y además un estacionamiento bien hecho y tú puedes ser el abogado más abogado de los abogados tú llegas en licra dejas tu locker te cambia y subes a trabajar y al final del día bueno regresa y te vuelves a ir entonces mira en todas las partes del mundo eso se hace es más en la bicicleta te acompaña en la vida en la vida cotidiana o sea tú pudieras ir en bicicleta a un mercadito con tu cestica como era antes y además no tiene edad no debería tener edad mi suegra viene de una ciudad que se llama Ferrara al norte de Italia y en Ferrara toda la población tenga la edad que tenga anda en bicicleta las señoras de 80 y 90 años es planito todo por supuesto pero es una costumbre es parte de la vida aquí lo vemos como algo excepcional entonces bueno mira aquí hay muchas cosas que cambiar ¿verdad? para poder innovar y poderse más felices al final es lo que queremos así es esto va a quedar aquí para toda la vida si no hablamos ¿no? córtelo ¿cómo ponemos ya esto de para del closing de la idea? no me quiero quedar nada más de la idea de esta reunión y de esta conversación yo te voy a decir cuál es una primera reunión por ejemplo yo quisiera que para las próximas elecciones tú fueras candidato a alcalde y tú también y ese sería el primer cambio yo yo tengo una cosa yo estoy formando parte de algo que se llama no sé si se llamaba MOP porque no es no 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 porque era era vamos a hablar de eso pero rapidito movimiento de oposición permanente porque yo creo que no podemos no puede ser que las campañas y todo esto es buscar buscar aliados y buscar adeptos siempre cómplices porque todos es cómplices no uno tiene que ser de oposición permanente entonces yo no tengo vocación política pero sí de ser oposición permanente y oponiendo digamos este propuesta y la otra como dices MOP yo con el nombre de público y social y que eso no me gusta aquí deberíamos montar el ministerio de obras porque la parte pública o sea para aquí está la parte popular ministerio de obras en Brasil hay el ministerio de las ciudades ok y hay el estatuto de la ciudad y hay el estatuto de las áreas metropolitanas entonces el concepto del ministerio de ciudad te integra ya todo lo que tú necesitas porque ahí está la vialidad pero también están los servicios también están los equipamientos también está el desarrollo económico todo está y está el ambiente el ambiente como preservación de calidad de vida entonces yo creo que aquí lo que tenemos es que pensar en el territorio como una cosa integral aquí por ejemplo eso de tener un ministerio de vialidad o hidrocapital y yo siempre pregunto digo ¿y cómo sabes tú a cuánta gente le baja del agua? o tú sabes dónde está la gente o cuánta agua necesita porque no es lo mismo el agua industrial el agua doméstica o el agua de riego no tú tienes que tener un plan y es el plan de desarrollo urbano quien te marca la pauta para tú poder hacer una red de infraestructura realmente sostenible porque va a cubrir las necesidades de eso por el suprema acuérdate que el suprema felicidad y eso mismo dice el plan de la nación habla de extraterrestres y de la suprema felicidad bueno pero entonces como tú querías cerrar yo creo que este es el momento primero dejar de esperar que te lo den no aquí hay que producir las cosas aquí hay que empeñarse en crearlas hay que acostumbrarnos a reclamar y a exigir lo que nos pertenece y lo que merecemos como ciudadanos si yo pago impuestos devuélvenlos devuélvenme la especie devuélvenme la prestación de servicio y dígame dónde está la transparencia en transparente por supuesto aquí el único informe real que hay sobre la situación de gran misión vivienda de Venezuela ¿quién lo hizo? Transparencia de Venezuela más nadie aquí no fue el Banco Central aquí no fue el Ministerio no fue Transparencia de Venezuela que fue uniendo data y pudo comprobar los horrores y nadando y nadando contracorriente contracorriente pero además poniendo en riesgo la vida de la gente porque es que tú no estabas haciendo cajitas de fósforo no tú estabas haciendo viviendas donde iban a vivir familias y que tenían que tener las condiciones necesarias tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista socioeconómico entonces yo creo que aquí lo que tenemos es que hacernos como que una una revisión y una una mea culpa de que de que vivimos en sociedad de que tenemos que trabajar en red de que tenemos que unir esfuerzos y fíjate que el mejor ejemplo es con la esto este jueguito ahorita de las elecciones donde habían nueve candidatos alcaldes del municipio libertador y pudo cada caerle a cachetar a cada uno de ellos eso lo estábamos hablando entonces tú dices explica un momentito ¿dónde quedó aquí la verdadera vocación y el verdadero propósito de trabajar por la ciudad cuando tú tienes nueve tipos cayéndose a golpes por un piecito de torta o sea bueno ahí se ve entonces la ciudad como botín bueno o el municipio como botín o el país como botín porque esto fue además a nivel nacional entonces mira yo creo que aquí tenemos que pensar una de las grandes diferencias de Medellín es que Medellín nunca vivió del estado porque el estado nunca produjo la empresa de desarrollo urbano de Medellín las empresas públicas de Medellín son las que facturan más y las que aportan más al PIB de la nación o sea son empresas eficientes rentables y que con la generación de sus recursos pueden reinvertirse en la ciudad o sea una empresa público-privada prácticamente porque tiene gerencia privada para que sea eficiente pero es una empresa pública porque depende del municipio yo creo que tenemos que cambiar el chip y empezar a gerenciar la ciudad eso es lo primero que tenemos que necesitar sirvió para algo mi estudio sobre Medellín aquí estoy yo bueno te pusiste y yo te yo soy una enamorada de Medellín una admiradora de Sergio Fajardo de Aníbal Gaviria de cualquiera de los alcaldes que han continuado la labor y quisiera que los de aquí aprendieran un poquito por lo menos que vieran que eso existe porque a veces es la negación de que es posible y de que cualquiera lo puede lograr claro hay un pequeño detalle ellos tienen Iván Duque y te da Nico aquí entonces pequeño detalle yo ejerzo ilegalmente la arquitectura y el diseño todo esto lo diseñé yo pero yo creo que me voy a meter al ejercicio ilegítimo del urbanismo inventar algunas cosas para ver que se me ocurre corregir quien sabe hay una fusión interesantísima entre el derecho y la ciudad que son las ordenanzas de sanificación fíjate que esas ordenanzas empiezan porque un arquitecto un urbanista las diseña y terminan ustedes poniéndolo en artículos ahí es donde se echan a perder todas las cosas pero definitivamente la gestión es mixta no me siento en lo absoluto aludido porque si hay alguien digamos cuando te digo anárquico es que hay otras formas distintas de generar derechos a la de la ley o sea la ley no es necesariamente ley como producto político hay otras nuevas formas a lo mejor serán ciudades cuando hablamos de ciudades inteligentes nuevas formas de gobernanza de propuestas de tomar decisiones o sea que realmente como te digo el concepto de ciudad inteligente que yo manejo es poner la tecnología a servicio de la ciudad a servicio de la gente a servicio de la función pública eso es lo que es eso es lo que hay inteligente que ya lo he dicho antes entender que ese servidor público está para servir claro es el servicio del ciudadano totalmente listo qué broma tampoco estás bienvenida para cada vez que quieras aquí chévere